Bienvenidos a Nuestro Cerve es el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. El primero de abril se cumple un año de la tragedia en Mocoa, Putumayo y ha sido el ejército con sus héroes quienes no solo atendieron la emergencia en su momento sino que han permanecido allí con sus obras de infraestructura para su reconstrucción. Bienvenidos a este especial sobre el extraordinario trabajo que ha realizado el ejército por levantarlo de la devastación. El gobierno nacional entrega un balance a un año de la dolorosa tragedia de Mocoa, Putumayo, en la que el aumento en el río Mocoa, Mulato y San Coyaco provocaron una avalancha de lodo y piedras que arrasaron con un sector de la población, dejando afectados a cerca de 17 barrios más. La tragedia dejó 333 personas fallecidas, 398 personas heridas, 76 personas desaparecidas, 1.461 viviendas averiadas, tres puentes averiados, dos puentes destruidos, dos redes de acueducto afectadas y una subestación eléctrica destruida. Desde el mismo instante de la tragedia, el gobierno nacional dispuso de toda la infraestructura del Estado para apoyar la reconstrucción de Mocoa y nombró al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como el gerente de este proceso. Ya ha pasado un año y así avanzan las obras. En el proceso de reconstrucción de Mocoa, la prioridad estuvo en las vías para la movilidad de los habitantes y en la construcción de las viviendas para quienes lo perdieron todo. En este momento nosotros estamos trabajando en toda la parte integral de la reconstrucción. Estamos en este momento en la construcción de la primera fase de las casas para las personas que lo perdieron todo. Teniendo en cuenta que son 1.209 viviendas que se tienen proyectadas, en la primera fase estamos construyendo 300. La alcaldía realizó un sorteo por nomenclatura de las primeras 100 casas que le corresponderán a los beneficiados que fueron priorizados por su condición de salud o por ser mujeres cabeza de hogar, entre otros aspectos. Vengo en representación de mi papá, que fue uno de los que se le llevó todo a su casita, él se llama Óscar Abdón Bolaños y que lógicamente, gracias a Dios, pues le devolvieron su casita y le tocó la primera esquinera, la número uno. ¿Qué sintió cuando le dijeron hoy la uno? Me puse nerviosísima, emoción porque él tiene problemas de discapacidad de Parkinson y lógicamente va a tener nuevamente su vivienda. Los beneficios que he recibido nos han dado el arrendito, gracias a Dios. Este medicito ya va otra vez para pagar, pero gracias a Dios creo que ellos nos van a llevar confiando en el Señor. Y agradecido que nos dieron la casita, gracias a Dios, y que estamos con salud. Y agradecido con Dios, con las entidades. Muchas gracias por todo. ¿Las casitas ya las ha visto? No, yo no las he visto todavía, pero le digo a una vecina, estoy que llego allá. Dice, ¿cuándo será que nos las van a entregar? Le digo, yo no sé, le digo todavía. Estoy agradecida con Dios primeramente, y después con todos los que nos han colaborado. El Ejército Nacional, como primer respondiente de la tragedia y un año después, ha trabajado sin cesar para apoyar a la comunidad de Mocoa, que aún siente el dolor de lo vivido como si fuera hoy. Ese 31 de marzo, primero de abril, fue una noche trágica que ningún habitante de Mocoa quisiera recordar. Lo que perdura en el recuerdo de nuestros habitantes de Mocoa es ese cariño, ese amor por los soldados del Ejército Nacional, que fueron las personas que arriesgando su vida, entregaron todo para rescatar a las víctimas, para salvar niños, ancianos, inclusive durante los primeros días dejar de comer para proveer de comida a esa cantidad de víctimas que dejó la avalancha. Ese es el primer sentimiento que uno encuentra como comandante de la Brigada 27 en la población afectada de Mocoa. Y ese respaldo después de esa tragedia durante el primer año ha sido incondicional para su ejército y para las instituciones. El ejército, en el momento de la tragedia, fue el primero que llegó a ayudarnos. Cuando ellos llegaron hicieron un puente humano prácticamente para ayudarnos a pasar ahí en la cárcel. Ellos fueron los primeros que estuvieron allá y siempre les daré las gracias a ellos porque desde el primer momento estuvieron con nosotros. Cuando nos llevaron al albergue, ellos dos días, sus raciones nos las dieron a nosotros porque nos habían quitado la comida. Yo tengo un cáncer y ellos estaban pendientes de conseguirme el medicamento. El ejército, entre otras entidades, como son envías, bomberos, pero el ejército ha colaborado hartísimo desde cuando comenzó la tragedia, que fue uno de los que se metían al barrialero a sacar a las víctimas, a las personas que estaban, digamos, entre el barro. El ejército ha colaborado muchísimo, muchísimo. En las casas, por ejemplo, mi mamá, mi mamá perdió su casa en El Progreso y ellos fueron uno de los que también nos colaboraron, también con otras entidades. Nos colaboraron a sacar piedras, palos, ya que la caja quedó tapada. Están reconstruyendo, están pavimentando, me imagino que metiendo tubería también. Se los ve trabajando, verracamente, puede decir. La sexta edición tiene en el Caquetá un batallón de ingenieros, con su maquinaria amarilla, tiene un batallón de desminado humanitario. Y aquí en el Putumayo tenemos el batallón de ingenieros también y el desminado humanitario. Estas capacidades son fuertes. La avalancha se atendió con el batallón también de desastres, con especialistas, con equipos, con tecnología, con los caninos. Y aquí ha facilitado el trabajo. ¿Por qué? Porque esa fuerza que se tiene, esa capacidad instalada, le permite articular lo que se está generando acá. Aquí hay asesores técnicos, hay acompañamiento, hay reconstrucción de vías, hay trabajos precisamente en puentes. La brigada de ingenieros se articuló en primer momento para colocar puentes importantes que se requerían y facilitaban el paso. Así que la capacidad que mostró el ejército aquí fue la, yo creo que a nivel mundial, una de las más importantes de cómo en ese proceso de transformación que tienen las fuerzas militares y cómo esa visión ya en cualquier parte del mundo podemos emplear nuestros ingenieros. El primer trabajo fue el puente que se construyó para darle acceso a todos los apoyos que venían del centro del país. En segundo lugar, en cuanto a reconstrucción, los ingenieros militares del ejército están pavimentando en concreto rígido algunas de las calles que han sido priorizadas por la alcaldía frente a la necesidad de los habitantes. En este momento estamos ejecutando el tramo número 7. El proyecto contempla 2.8 kilómetros con un valor de 5 mil millones. Pero yo veo en la gente la necesidad que le han manifestado a este comité técnico para que le aumente los recursos con el propósito de que sus ingenieros militares lleven a cabo un plan más amplio y permanezcan en Mocoa garantizando esa reconstrucción, porque el trabajo se ha visto que es un trabajo de calidad, porque los soldados no descansan, porque el soldado es amigo de la comunidad. Eso nos ha facilitado crear ese vínculo tan importante. En tercer lugar, como ejército nacional hemos sido pioneros en la articulación de las instituciones y en la medida que los diferentes proyectos de otros ministerios requieren del apoyo del ejército, ahí hemos estado. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial del invaluable trabajo del ejército en la reconstrucción de Mocoa a un año de la tragedia. La Brigada Número 27 de Selva con su batallón de construcciones Número 51 ha dispuesto 28 equipos de ingenieros de combate, entre retroexcavadoras, volquetas, compactadoras, entre otros equipos y más de 100 soldados que trabajan en la pavimentación de vías de Mocoa en cuatro frentes de trabajo y cuatro más que ya se entregaron. El batallón de construcciones Número 51, en conjunto con la alcaldía de Mocoa, la unidad de gestión del riesgo, está adelantando los trabajos de mejoramiento de la malla vial del municipio de Mocoa. Nosotros estamos apoyando el desarrollo de Mocoa dentro de una priorización que la alcaldía de Mocoa tomó la decisión y vio la factibilidad y viabilidad para trabajar en la pavimentación de estas vías. Principalmente los ingenieros militares participaron acá en la instalación del puente militar que comunica Mocoa con la ciudad de Pitalito para proveer y abastecer la ciudad, ya que la afectación del invierno provocó que el puente normal se destruyera y esto nos apoyó para ingresar elementos, medicamentos, comida al personal que sufrió esta terrible tragedia. La primera fase de reconstrucción son aproximadamente 23 vías, de los cuales en este momento tenemos 12 vías priorizadas con diseños, ya llevamos adelantadas 8 vías y estamos próximos a abrir nuevos frentes de obra. Para evitar que la tragedia de Mocoa se vuelva a repetir, actualmente se adelantan estudios para determinar qué obras, además del acueducto, deben priorizarse en la bocatoma de los ríos que pasan por Putumayo. En este momento tenemos la construcción de varias obras, entre esas tenemos el acueducto, supremamente importante y lo estamos haciendo en tres fases, una que es con la bocatoma, otra que es con la parte de los tanques de almacenamiento y otra es la red de distribución en la parte de la ciudad. En este momento se está trabajando, también estamos en la construcción de unos puentes vehiculares que se están haciendo en el municipio, como son el puente sobre la avenida Colombia, sobre el río Mulato y hay otro puente que está establecido, que es a la entrada, que está en proceso y todos están en proceso de construcción. Gracias gobierno nacional. Gracias a todos, mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y a unidad de riesgos, nuestro agradecimiento. Fue muy admirable mirar al ejército, tanto a los ingenieros como a los soldados. Laborar día y noche, soportar el clima, realizar su trabajo desinteresado. Llegaron al barrio sin cargar fusiles, en vez de armas traen balas maquinarias, construyen la paz con obras sociales y con honor cumplen con su labor diaria. Ministro de Defensa, grupo de ingenieros, a nuestros soldados y a las autoridades y demás personas que contribuyen. Gracias. Las fuerzas militares, con la policía y en este caso con el ejército, la tarea de la reconstrucción. Y en la reconstrucción, acogiendo que tienen el equipo de ingenieros y que han demostrado en todos los proyectos de reconstrucción una eficiencia y una eficacia, hicimos un convenio por 5 mil millones de pesos para construir 2.8 kilómetros de vías acá en el casco urbano, coordinados con la alcaldía y con la otra comunidad. Hoy el avance es importante, hoy la misma comunidad lo reconoce, como lo reconocemos nosotros, que es una de las expresiones del cariño que le tiene la sociedad a nuestro ejército. Pero la deficiencia que tiene el ejército en hacer obras, no solamente hay que pensarlo, que el ejército es el que ayuda a respetar la soberanía y le ha tocado un trabajo muy duro. Hoy ya en proceso de paz, donde ya se sienten, los soldados están haciendo un trabajo muy bonito, lo han dicho la misma comunidad. Han cambiado las armas, los fusiles, por las herramientas, por los equipos. Hoy están enfocados a un trabajo de cercanía con la comunidad y yo pienso que no nos quedan sino puros elementos de soporte, de agradecimiento, ya que son parte del sistema. Muchas gracias a él y muchas gracias a la empresa que está construyendo estas obras, porque no es como decían, que estas obras eran mal hechas, que eran muy pequeñas, son casas muy bonitas, muy bien acondicionadas. Pues yo puedo decir que quedamos mejor que lo que estábamos más antes, dignamente. Y quiero decirles también que me siento muy satisfecho, al igual que mi familia. Muchas gracias. Y saber que hoy ha un año y pueden estrenar ya una casa nueva de dos pisos, con gas, con todos los servicios públicos, hasta con internet. Es una felicidad enorme, es una felicidad muy grande, que no hay palabras para expresar mis agradecimientos. El doctor Villegas, que ha estado muy atento al doctor Carlos Iván y toda la institucionalidad del Ejército, la Policía. Hoy nos hemos sentido felices de saber que abrimos la puerta a la esperanza en este pueblo valiente que ve con gratitud la generosidad del Gobierno Nacional. Muchísimas gracias a todos ustedes que han hecho posible este sueño que comienza a convertirse en una realidad. El Ejército Nacional, en cabeza del General César Augusto Parra, comandante de la Sexta División, ha dado un gran impulso a Mocoa con el programa Pasión Putumayo, que busca integrar a todos los sectores públicos y privados de este departamento para impulsar su desarrollo integral y el avance de sus comunidades. Creo que es lo mejor a lo que le puede apostar la fuerza. De pronto, por a veces quedó un concepto de que el soldado era el guerrerista, era el combatiente, era el de la mala cara, que hay mucha gente que dio ese concepto. Pero cuando la comunidad ve que el Ejército, nuestro Ejército, está acá apoyando, que ya el retienen más de saludar, que el retienen más de orientar a la gente, que inclusive hemos tenido soldados trabajando en el camino. Y dice la gente, ah, ¿y los soldados trabajando? Sí, señora, los soldados están trabajando. Sí, señor, los soldados están ayudando. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de acceso al fin del mundo, a otros destinos. Eso ha sido, yo creo, un grano de arena muy importante que ha hecho el Ejército, tanto en la parte de seguridad como en la parte de trabajos. Inclusive en Mocoa, ver los soldados trabajando en la construcción de las calles, ver a un soldado uniformado, ver a un soldado con una cartilla, con un casco amarillo, da una alegría impresionante. Entre los programas se destaca el impulso que el Ejército está dando a los operadores turísticos en Mocoa. Este municipio posee enormes riquezas de selva que empiezan a tomar fuerza con los turistas nacionales y extranjeros. Bueno, el atractivo principal de esta región es el Cascadas Fin del Mundo, que es el ícono del turismo en Puto Mayo. Cabe decir que ahí está Paguay, está Alcea, está Ornoyaco, tenemos Canal Endre, 27 atractivos turísticos en una sola región. Bueno, el principal Fin del Mundo. ¿Qué hacemos acá? Hacemos deportes de aventura como torrentismo, como canyoning, hacemos senderismo, el trekking, hacemos el avistamiento de aves. Somos una de las rutas más importantes para ver aves en Colombia. El Fin del Mundo es uno de esos paraísos que por muchos años estuvo oculto, pero que ahora es destino obligado para los turistas. Es un lugar súper hermoso. Ayer fuimos con más dos amigos y estábamos las únicas personas por allá y tenemos mucho espacio para bañarnos y disfrutar la naturaleza. Creo que es uno de los lugares más hermosos que tiene Colombia. Es imposible solamente imaginarse que algo así existe. Para creerlo hay que verlo porque realmente uno dice el fin del mundo, no, eso no existe. Pero llegando aquí con todo el viaje, la caminata, vale la pena cada paso. ¿Cómo te ha parecido la seguridad en la región? Tú sabes, el Putumayo fue una zona de conflicto, presencia de grupos armados. ¿Cómo te sientes hoy viajando por Colombia y especialmente en esta zona? Después del Acuerdo de Paz me parece que es mejor transitar porque las vías son más seguras. No hemos sentido amenaza alguna. Podemos dormir tranquilos en el hotel. Podemos transitar aquí sin ningún miedo de que nos suceda algo. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestros héroes el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Los invito a continuar viendo este especial sobre la reconstrucción de Mocoa y el balance que nos entrega el Ministro de Defensa. Los dejo con el periodista Fernando Barrero Chávez. Sí, Mónica, y ahora desde los estudios de nuestros héroes aquí en RTBC saludamos la grata presencia del señor Ministro de Defensa Nacional, el doctor Luis Carlos Villegas Echeverry. Señor Ministro, bienvenido a nuestros héroes. Gracias, Fernando. Me alegra nuevamente estar en el programa. Un año de gerenciar la reconstrucción de Mocoa con unos resultados altamente positivos que incluso según una declaración suya, señor Ministro, son muy eficientes, mejores incluso que cuando reconstruyó usted el eje cafetero. Sí, afortunadamente esta reconstrucción de Mocoa va bien, va en la dirección correcta a unas velocidades que son realmente aceptables. Inclusive eso que usted menciona, cuando cumplimos un año de la tragedia del terremoto del eje cafetero, no llevábamos tantas cosas hechas o en curso ya como las que llevamos hoy en Mocoa. El programa de vivienda está en su primera etapa ya próximo a terminarse en los próximos 60 días, ya se entregaron las primeras 100 viviendas. La segunda etapa de vivienda estará para finales del año, ya están los lotes, están los recursos plenamente financiados, tenemos el hospital en un avance ya casi de la mitad, del 50%, tenemos contratado ya el crédito para el alcantarillado, que es lo que más tiempo toma y más recursos, cerca de 100 mil millones de pesos van a estar en ese programa de saneamiento ambiental. Están en contratación los colegios, se construyeron los puentes peatonales, están en construcción los puentes vehiculares que faltan, la reparación y la construcción de vivienda rural también arrancó ya, tenemos el acueducto en una fase cercana al 80% en lo que tiene que ver con los terrenos utilizados para su construcción, tenemos un problema que esperamos resolver rápidamente con las comunidades indígenas sobre los tanques de almacenamiento, ahí ha habido una demora que yo espero que sea superada esta misma semana. Pero en fin, lo que le quiero decir es que en primer lugar de la tragedia de Mocoa se saca como conclusión que Colombia tiene una institucionalidad y un capital humano listos para atender emergencias con una gran eficiencia. En 18 días habíamos superado ya el tema de la atención a la emergencia misma y en 90 días estaba el tema de estabilización, hoy estamos en plena reconstrucción, eso es una calidad institucional mundial de excelencia. Segundo, lo que queda en ejecución está financiado y el próximo gobierno lo que hará será ejecutar, si hay cosas para mejorar por supuesto siempre las hay, así se hará esa mejora, pero el horizonte de financiación está con la. Y el gran aliado en su trabajo de reconstrucción señor ministro ha sido sin duda la fuerza pública, el batallón de ingenieros militares, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese apoyo? La fuerza pública toda, Fernando, apenas se supo de la tragedia, ese mismo fin de semana estaba toda la fuerza pública volcada a ayudar a los afectados, recuerdo los actos heroicos de policías y soldados salvando niños de esa avalancha a una costa de sus propias vidas. Eso es algo que el país tiene que siempre rememorar, unos héroes que siempre están dispuestos al máximo sacrificio con tal de ayudar a los demás. Héroes no solo del campo de combate, sino héroes en tragedias. Exactamente, de la relación con sus conciudadanos, especialmente en tiempos difíciles de tragedias naturales. Luego vino el batallón de ingenieros que hoy está reconstruyendo las calles urbanas de Mocoa. Y los ingenieros habían ya reconectado a Mocoa con la red vial a través de un puente que se construyó en tiempo récord mundial. Ese puente estuvo, si mi memoria no me falla, en siete jornadas instalado y funcionando, que era la ruta para conectar con Neiva, para poder recibir las ayudas. Y hoy esa pavimentación urbana va muy bien. Se ha financiado con donaciones. Los costos son bastante menores que con la contratación normal. De manera que se ha podido hacer más metros de pavimentación con los mismos recursos. Y, definitivamente, el papel de la Fuerza Pública en esta atención de Mocoa fue crucial. Inversión, señor ministro, ¿de qué magnitud ha sido la inversión que usted ha canalizado hacia Mocoa? Pues ya tenemos un documento COMPES donde está consignada la ruta financiera fiscal de esta reconstrucción. Se estima en 1.2 billones de pesos para los próximos tres años, incluido ya el año que pasó, más tres. Esos 1.2 billones de pesos atienden toda esta lista que le da, desde la vivienda hasta el acueducto, desde los colegios hasta las obras, por ejemplo, de bibliotecas o de casas lúdicas de la Cancillería. Nos queda una financiación que ya está acordada para las obras de mitigación, que son muy importantes. En este momento se están haciendo los estudios de las cuencas, de cómo son las obras que se tienen que hacer para evitar que si hay nuevos aguaceros del tamaño del que tuvimos el 31 de marzo del año pasado, esa energía que se concentra en el agua no produzca una avalancha como la que se produjo en esa oportunidad. Entonces estamos haciendo los estudios, valen 3 mil millones de pesos, están participando en ellos las corporaciones autónomas, el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio Geológico Nacional, etc. Esos estudios nos darán exactamente el diseño de las obras que hay que hacer por un monto aproximado de 130 mil millones de pesos que tendrán vigencias futuras para poder asegurar una mitigación del riesgo futuro. El video que precede esa entrevista, señor Ministro, nos muestra todo lo que se ha hecho en favor de la comunidad de Mocoa. Eso significa que usted está absolutamente tranquilo y no triunfante, pero satisfecho de los resultados. Pues digamos, uno siempre quisiera hacer más en menos tiempo y con menos plata. Esa sí es la buena ecuación. Ese es el tripo del servidor público. Hacer más en menos tiempo y con menos recursos. En este caso yo creo que hemos hecho las cosas a un ritmo que no se conocía antes, muy buen ritmo de velocidad. Dos, que se ha hecho con una austeridad de recursos y una transparencia muy grande. Si quiere ahora hablamos de las donaciones. Y en tercer lugar con una gran planeación. Todas esas obras que usted menciona, las que se ven en el video, son planeadas. Ahí no hay nada improvisado, incluidas por supuesto las obras de mitigación que están en esos estudios que le mencioné. De manera que yo estoy tranquilo porque se ha hecho lo mejor. Pero por supuesto podemos mejorar de aquí a agosto esas velocidades y hacia el futuro ojalá se encuentren métodos aún mejores. Pero lo que tenemos es el estado del arte mundial. Señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverry, muchas gracias por la presencia de nuestros héroes y en este especial dedicado a la reconstrucción de Mocoa. Y muchas gracias en nombre de los colombianos por lo que hizo no solamente por ellos, sino por lo que está haciendo por la seguridad que la vamos a ver en un siguiente programa. Gracias a usted, Fernando. Y gracias a los colombianos por esas donaciones que entre colombianos y extranjeros sumaron 37 mil millones de pesos que están siendo invertidos de la manera más transparente posible y en las cosas más prioritarios. Y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestra siguiente emisión de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial. Pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico, nuestrocerostv.com o a que nos sigan en nuestro Twitter. ¡Gracias!